Ok, segundo día con este nuevo gestor de ventanas, o nuevo para mí, que se llama Hertz Loof Window Manager, que dice que es un Window Manager de tipo mosaico o Tiling Window, y que es manual. He hecho algunas configuraciones, por ejemplo, esta barra de aquí abajo la hice con Polybar. Tiene también un pequeño menú que lo hice con JGMenu. El fondo de pantalla se hace con FEC, F-E-H, y aquí voy a dar un NeoFetch. Entonces tengo Alpine Linux versión 3.17, y para empezar tenemos 150 megas de consumo de RAM. En el primer video, obviamente, mostré la primera configuración, a la configuración básica con que venía este gestor de ventanas. Obviamente así vienen casi todos los gestores de ventanas, y uno tiene que configurarle a pulso, bien sea la barra inferior, el menú, o podemos incluso configurarle Rofi para abrir otras aplicaciones. Y lo que hice básicamente fue copiar un archivo que está en slash etc, slash xdg, etc, xdg, etc, xdg, y este nombre. Aquí está el archivo AutoStart. y este archivo entonces se copia en la carpeta de configuración local o de cada uno de los usuarios y este archivo entonces es el archivo que se configura o se modifica a nuestro gusto por ejemplo ya le cambié que la tecla mod sea la tecla que tiene el logo de windows por defecto viene con la tecla alt así que la cambie al que sería mod 1 y la tecla que tiene el logo de windows es mod 4 adicional le cambié para que ya no abra cuando doy mod return o la tecla de windows y enter que no habrá x term sino que ahora el emulador terminator y le he hecho dos o tres configuraciones adicionales la barra de abajo que se lanza con poli bar que sería con este con esta línea para hacer el fondo de pantalla que sería este nuevo fondo de pantalla se hace con fec y tengo un archivo con unos atajos de teclado que lo hago con sx hk de estos atajos de teclado o este programa sx hk de viene por defecto en bsp wm pero me ha funcionado en otros gestores de ventana en y 3 en bsp wm por supuesto y en open box y ahora también me ha funcionado en este nuevo gestor de ventanas que estoy probando y esta última línea es para el layout del teclado la configuración del teclado en español y eso son básicamente todas las configuraciones que le he hecho entonces por ejemplo ya con este menú básico puedo abrir si quisiera firefox y aquí de nuevo en firefox voy a youtube si quiero reproducir este corto este vídeo de tears of steel normalmente le daría clic pero lo que quiero hacer es que voy a salirme de aquí control x ok en el archivo sx hk de rc he configurado un atajo de teclado este atajo de teclado super control y v va a abrir en pv a full screen es decir menos menos fs sería full screen a pantalla completa y va a tomar lo que hay en el clipboard es decir lo que yo guarde con control c o con copiar y lo va a reproducir entonces esto va a hacer que si yo tengo aquí si yo quiero reproducir este corto le digo voy a abrir el screen key para que se vean las teclas que voy pulsando entonces si yo quiero reproducir este corto doy clic derecho y aquí le digo copiar enlace y entonces aquí en este mismo escritorio podía darle esto control windows la tecla de windows control windows y v lo que dice aquí super control y v y entonces se va a abrir mpb y se va a reproducir el la línea que yo tenga o lo que esté en el en el clipboard a full screen entonces voy a reproducirlo voy a abrirlo en el escritorio número 3 y aquí le daría super control y v y aquí en algunos segundos se va a reproducir entonces el video de tears of steel ok entonces ya se está reproduciendo el vídeo directamente desde youtube utilizando mpb y un atajo de teclados que hice con sxhkd para que tome lo que haya en el clipboard es decir lo que hay en el clipboard es decir lo que hay en el clipboard es que va a hacer el clipboard. yo copio ya copiamos la dirección de youtube del vídeo y con el atajo de teclado super control y v entonces reproducimos el vídeo y eso entonces está en el escritorio número 3 lo dejamos en el escritorio número 2 aquí sigue firefox aquí en el 1 sigue lente el sxhk de le puedo dar aquí un control x a liar ls obviamente adicional a mpb también se necesita este programa este programa que también debemos instalar y entonces tenemos que configurar mpb o crear este archivo mp puntocom para que se reproduzca a una para que la descarga sea de baja calidad es decir solo menor o igual a 360 porque si no le creamos este archivo se va a intentar reproducirlo a la máxima calidad que sería tal vez 1080 o hasta 4k y por tanto entonces aquí estaría súper lento pero aquí se está reproduciendo en mi caso que es un 24 solamente a calidad de 360 es lo máximo que he podido configurarlo a 480 ya hace la guía pero observen que está perfecto sin sin cortes ni nada audio y video sin problema entonces para resumir se está reproduciendo utilizando mpb y también utilizando este programa y tenemos que crear entonces un archivo en el punto conflicto es las mpb creamos este archivo mpb puntocom que va a tener esta línea aquí pueden jugar con valores un poco más altos dependiendo de la calidad que tengan de computador 480 720 1080 intentar valores estándar es decir 720 sería hd 1080 sería full hd este este está a medio hd es decir la mitad de 7 de 720 el atajo de teclado que he creado es este de aquí mpb espacio menos menos fs espacio pesos paréntesis x clip menos o decir que aquí toma lo que lo que hemos copiado para que esto funcione obviamente tenemos que tener instalado x clip sería este programa x clip también lo encontré aquí en alpain linux y hay otro comando adicional que podría funcionar aunque aquí en alpain no me ha funcionado en debian si me ha funcionado y es que antes de mpb yo le puedo poner tsp y tsp funciona si yo instalo un paquete llamado tax spooler no estoy muy seguro pero lo que hace este tsp es que yo puedo copiar varios vídeos es decir dar control copiar es decir obviamente aquí en alpain no me ha funcionado pero si no funciona en debian y derivados porque si tiene tas spooler ok aquí por ejemplo estoy en linux debian y yo puedo darle algún vídeo de estos entonces le daría copiar dirección del enlace y aquí le daría super control y v y aquí entonces está reproduciendo aunque no lo tengo a full screen para mostrarlo se está reproduciendo aquí con mpb y yo podría abrir otro vídeo por ejemplo copiar dirección del enlace y aquí le daría super control y v este otro por ejemplo le daría copiar dirección del enlace super control y v entonces cuando termine este vídeo que faltaría 50 segundos vamos a adelantarlo 14 6 segundos debería seguir el segundo vídeo que copia en el clipboard sin yo mover nada debería ahora reproducirse el segundo vídeo ok ahí está el segundo vídeo de este youtuber linux tuber y ahora en unos 11 o 10 segundos debería entonces reproducirse el segundo vídeo big bug bunny sin yo mover nada debería reproducirse el siguiente vídeo ahí está entonces esto se logra con el comando o con el taxi spooler anteponiéndole el tsp aunque en alpine linux no he logrado que funcione porque no he encontrado esa aplicación o el comando tsp entonces por ejemplo aquí si yo le doy copiar enlace y le digo super control y v se va a reproducir este vídeo de nuevo va a abrir mpb y lo va a descargar directamente desde youtube y 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